Bueno, yo los bendiga a todos mis amigos del Facebook, este video me lo pidió mi amigo Rocky Balacero, que como el nudo que como lo hacía, bueno pues que si era muy efectivo pues yo lo hago, yo le hago un solo nudo, pero como hay personas que le queda duro hacerle un solo nudo, pues pueden hacerle dos nudos, que el va a quedar normal, pues se preguntaran que por qué yo hago, que ya tengo más video sobre esto, pues lo hago porque tengo suscriptores nuevos y quisieran aprender a hacer este nudo, bueno aquí ya tuvimos la malla y la apretamos con este dedo acá y este, y la pasamos por aquí, aquí ustedes le pueden hacer los dos nudos, miren, y entonces así nos va quedando el nudo, tiene que quedar montado en esta malla, porque nos queda acá, si nos coge acá, acá abajo, si nos pueden ver cuál es esta malla, nos coge esta, nos queda flojo, bueno, pasa la aguja por aquí, con la malla, aprieta aquí con estos dos dedos, y la pasa por acá, le pasa el hilo por el medio de la aguja, ustedes la pueden hacer de un nudo, este nudo es muy recomendable, porque cuando lo empieces a hacer, lo aprendas a hacer bien, vas a tener tus atarrayas muy rápido, esto al principio es difícil, pero usted sabe que todo es de tiempo y dedicación, usted, si puede seguir tejiendo tus atarrayas como de otra forma, hasta que aprenda a hacer este nudo, y verá que, ya cuando aprenda a hacerlo, le va a quedar más fácil hacer atarraya, mire esta atarraya como que ando bien menuda, ya no va a ocupar mucha cadena, aquí apenas tiene como, todavía no tiene el metro, o tiene el metro, ponga, ella, no va a quedar muy ancha, porque le estoy haciendo, la inicio con 40 malla, y le, con 50 malla, y le hice los, los aumentos, empecé haciendo los aumentos, la primera es 8 vueltas, la segunda fila aumento, la hice cada 9, la tercera, la tercera fila aumento, y la hice cada 10, si bien, yo le hago un nudo, porque pues, como les digo, que yo ya, aprendí a dominar, este nudo quedé muy apretado, mire, 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 estos son los, dos nudos que le hice, y este es un nudo mire, 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 que no se discorre, mire, mire, mire . Ahora les muestro como Como a la fila de homenaje Recuerda que nadie no se ha aprendido Uno por mucho que sepa Siempre Quiere aprender más Hay veces uno cree que la sabe toda Y todavía no sabe nada Porque hay gente que tiene Más experiencia que uno Entonces Todos los días por eso yo veo Muchos videos en Youtube Sobre pesca Sobre Tener atarraya y sobre jardinería Porque me gusta mucho Sobre Bueno Plantar árboles frutales Porque también sé injertar Todo eso Todo eso Todo eso video Cómo injertar árboles frutales O cómo enraizar esquejes De árboles frutales Cómo hacer que brote raíces De un tallo Cómo hacer acodo averio Todo eso Bueno Están viendo Cómo estoy haciendo el nudo Voy a hacerlo Más lento Más lento Más lento Más lento Más lento Voy a pasar El hilo por aquí Y le hace dos nudos Para que le haga dos nudos Como para que no Como no 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 Le han cogido el tiro Entonces Para que no le quede muy flojo Miren Hay gente que no No lo coge el hilo así Sino que ellos llegan Y tejen Tejen Y lo tiran así Hacia acá adelante Miren Y de una vez le meten Lo tiran hacia adelante Y le meten la aguja Y así Sucesivamente Vamos tejiendo Nuestra atapaya Rápiz Usted hace Una malla Muy rápido No Eso Mi forma de tejer Es muy rápida Bueno Ustedes Voy a mostrarle El proceso De De los aumentos Bueno Como pueden ver Acá arriba Le metí 50 mallas Ustedes Los aumentos Lo hice Caucho Vuelta Vamos a ver Donde están Miren Aquí Esta la primera Fila de aumento Entonces Esta la hice En 8 vueltas Hasta aquí 8 vueltas Entonces La segunda Ya la tejí En 9 vueltas Listo Aquí Muy bien 9 vueltas Y la tercera Vamos para acá Vamos para acá abajo Aquí está Aquí está Yo estoy Grabando con una sola mano Miren Entonces Hasta aquí 10 vueltas Entonces cuando ya Termine esta Te dejo 10 Y en la 11 Hago la cuarta Fila de aumento Y ella va quedando El gaitica Miren Para mi amigo Que quería Que como Saber como se hacían Las atarrayas Delgaditas Miren Así nos queda Y para pescar Es muy Muy cómoda Porque como No es muy gruesa Para uno repartirle El peso Entonces uno Se la reparte Rápido Y la tira Y no No termina Cansado Como cuando Esa atarraya Es muy gruesa Entonces Y así va quedando Nuestra atarraya Así Termina Y ella abre Normal No hay Que porque Si el gaita Va a abrir Mal No Allá abre Normal Así como Esta que tengo Aquí Esta que tengo Aquí También es delgadita Y ella Abre normal Con ella Me faltó Grabarles El video Como saqué Pescado Con ella Pero me fue Muy bien Esta atarraya Es una Estrategia En punto Uno Y punto Uno y medio Bueno Espero que les haya gustado El video Que se suscriban Al canal Que le den like Que compartan Gracias Y que el señor Los bendiga a todos